El libro de Génesis 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 El que mira desde abajo El libro de Génesis El libro de Génesis Habiendo adquirido nosotros El Ticún La rectificación de la Malhud del Yesod de Hod de Metzach de Tifer de Geburá de Gesed de Biná de Jochmá y entonces puedo pararme ecstásicamente frente a Keter y exigir el Okim porque he adquirido la forma adecuada para siquiera poder exigirlo el libro de Génesis El libro de Génesis El libro de Génesis Gracias.